El corazón que vienes a cantar Alabanza a Dios de mi Dios Por tus horas y por sus toques Alabanza a Dios de mi Dios Por la vida de su pasado Decía algo interesante Que no tenemos que olvidar Lo que han sufrido nuestros antepasados No podemos olvidar el legado que nos han dejado No podemos olvidar las personas que se han sacrificado Y han dado su vida para que tú y yo Hoy podamos vivir en una libertad En una democracia Nuestra identidad de la seguridad Rende a tantos ataques que se sufrir Que pretende socavar Viendo el mismo de la República Y fundador de la República Junto a Francisco de Rosario Sánchez Y Matías Ramón Villa También fue un profesor político, militar y optimista dominicano Siempre mantuvo su idea de libertad Llegando a ser su último pensamiento Sacrificando todo para lograr nuestra independencia Y es por tan especial razón Que hoy nos concrena la historia Por nuestra pertinencia Por nuestra pertinencia como sociedad Como cuerpo unido alrededor de valores De principios malos y universales Todo lo cual nos impulsa de corazón A honrar el natalicio del padre promotor De nuestra nación dominicana Como entidad institucionalizada Les invito a hacerse esa misma pregunta Cada día Porque de esa respuesta Se desprende el compromiso De cuidar y respetar La herencia más grande Que hayamos recibido como dominicanos Esta herencia Nos proporcionó Un nombre Un perfil De generos De soberanía De libertad El acta de nacimiento De la nación Que viva nuestra patria Buena vida Fuerte, 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 cuanta falta hace Tus pensamientos y tu corazón Fuerte, fuerte, queremos cantarte Para que seas inspiración De windows, que se veamos en el corazón ¡Gracias!